Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Si quieres estar conectado con las informaciones de última hora, no dude en suscribirse y activar la campana de notificaciones para mantener al tanto de las informaciones. Vladimir Putin no tiene intención de parar el conflicto. Emmanuel Macron hablaron dos horas con el presidente ruso, que acusó a Ucrania de no respetar el derecho humanitario. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán aseguraron el sábado pasado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tiene intención de parar el conflicto y alertaron que planea aplicar al régimen ruso profundas sanciones al nivel de las impuestas a Irán. El presidente y el canciller lo han puesto contra la pared por no respetar sus compromisos, señalaron fuentes del Eliseo. Tras una conversación, ambos mantuvieron con Putin por teléfono. La llamada, que empezó en torno a las 12, terminó hacia las 14, precisó la presidencia francesa, agregando que Macron había hablado previamente con el presidente ucraniano Zelensky. Este había pedido ayuda a Macron para la liberación del alcalde de Melipol, cercana a la ciudad sitiada de Mariupol, supuestamente apresado por soldados rusos. Aplicaremos nuevas sanciones de las más severas al nivel de las de Corea del Norte e Irán, pero nos guardamos algunas en la reserva de tipo sistémico. Incidieron las fuentes presidenciales francesas que asumieron que esas sanciones también impactarán las economías europeas. Su alcance se perfilará el fin de semana. Cambio de enfoque en Moscú. Según el Eliseo, Putin no tiene intención de parar el conflicto y sigue determinado para lograr sus objetivos. Asimismo, constató un cambio de tono en el discurso del dirigente ruso, pues no habla más de desnazificación de Ucrania ni de deponer al presidente Zelensky. Este coincide en destacar un cambio de enfoque de Rusia en sus negociaciones con Ucrania. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al día. Las opiniones sobre este tema que nos tiene a todos en el mundo bastante convulsionados con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues mira, el futuro después de estos 15, 16 días que llevamos no se ve ninguna solución a corto plazo. Para Putin sería uno de sus principales logros ahorita desde el punto de vista militar, es obviamente lograr conquistar a Ucrania, apoderarse del país. Y esto no lo ha logrado en mucho, a pesar de toda su planificación de hacerlo en relativamente corto tiempo, no lo ha logrado. Hoy en día este tema se está convirtiendo en una situación bastante complicada para Rusia por las sanciones económicas, que todos ya muchos hemos leído, y por eso se prevé o se está empezando a conversar y se escucha bastante dentro de todos los medios del uso ya de las armas que ya ha tenido Putin sobre la guerra nuclear y ahora sobre las armas químicas y biológicas con las posibilidades de que los vaya a usar. O fíjate tú cómo se han establecido corredores humanitarios para que la gente pueda salir sobre todo de la capital Kiev y mira ahorita como en Irpin. Irpin es una ciudad que está bastante a 8 kilómetros de Kiev, está en las afueras, y fíjate en uno de esos corredores que estaba la gente saliendo, a un carro, donde iba un periodista, dos periodistas americanos, bueno en realidad un periodista y un fotógrafo, el chofer y el fotógrafo lograron salir con vida, pero no tuvo igual suerte el estadounidense Brent Renault. Licenciado, y precisamente de esto que usted me habla de este ataque que se registró durante este fin de semana en donde un periodista estadounidense pues resultó fallecido, también se ha pronunciado el presidente Joe Biden asegurando que habrán consecuencias por el fallecimiento de este periodista, ellos estaban cubriendo lo que estaba ocurriendo en la guerra sin hacerle absolutamente daño a nadie, se habla también del fallecimiento de muchos civiles, pero en relación a este caso en particular no descartan las autoridades de Estados Unidos, incluso lo han mencionado, el que se pueda registrar una tercera guerra mundial, de hecho durante este fin de semana también se conoció de un ataque a una base militar en donde se hicieron 35 misiles por parte de Rusia a esta base militar de Ucrania, pero está muy cerca de Polonia y también podría ser esto de alguna manera una provocación de parte de Rusia a la OTAN. Sí, bueno, fíjate tú que hay un cuento bien histórico de la Unión Soviética en la época de Vladimir Lenin donde él les decía a todos sus oficiales que infringieran temor, que esa era la clave para poder controlar tanto a la población como a los diferentes países, eso es exactamente la misma táctica muchísimos años después, después de la muerte de Lenin, que está utilizando el líder soviético Putin, ruso, pero acuérdense que Putin viene de la época soviética, exactamente lo mismo con el temor frente a lograr amenazas donde él ha logrado ser efectivo, él logró que la OTAN no participara en esta guerra defendiendo Ucrania con la amenaza que les hizo, donde iban a convertir todo en una guerra mundial, ahora fíjate tú como comienza a atentar a los países que son frontera, que hacen frontera con Ucrania entre ellos Polonia, para tratar de ver hasta dónde puede llegar este temor ya la OTAN ha dicho miles de veces que ellos no quieren verse involucrados en guerra hasta cuando no lo permitan, pero ya también lo dijo el presidente de Ucrania que Putin nos iba a quedar ahí, Putin con esta circunstancia iba a incitar a que tratar de conquistar los otros muchos de los 15 países que pertenecieron anteriormente a la Unión Soviética como es el caso de Polonia, pudiese hacer parte ahora de esta guerra con esta locura de Putin solo que las cosas no le han salido adecuadamente con la guerra de Ucrania nunca se esperaba esta resistencia tan grande y la ayuda y las sanciones económicas que han puesto los diferentes países le han hecho la vida mucho más difícil y bastante complicada dentro de lo que es la gestión rusa y dentro de lo que es todo el manejo de la guerra miles de errores están cometiendo ahorita los militares rusos con un equipamiento bastante débil, con soldados demasiado jóvenes con graves problemas de comunicación, dicen hay historias de los pobladores de los sitios que ellos conquistan donde dicen que los oficiales rusos han llegado a comprar inclusive SIMS, SIMS Car para conectarse a los teléfonos para tratar de comunicarse con sus centrales porque no logran comunicarse por todos los problemas que tienen con los equipos electrónicos de Rusia que supuestamente es una gran potencia militar y son cosas que han ido sumándose para ir analizando que la situación militar de los militares rusos es bastante complicada y eso podría explicar esta cantidad de fallas otro punto que toca mencionar es el extremo al que han llegado de tener que atacar a los civiles en los corredores humanitarios que se han establecido y han sido ya no es primera vez han atacado en varias oportunidades a diferentes corredores humanitarios asesinando a civiles como fue el caso de este periodista americano que como tú bien lo mencionabas no hizo nada solamente estaba le ofrecieron ir en el jalón como diríamos nosotros aquí si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día